Dafne Almazán, con solo 13 años de edad, se convirtió en la psicóloga más joven del mundo y hoy a los 17 vuelve a hacer historia al ser la primera menor de edad mexicana que ingresa a la Universidad de Harvard para estudiar la maestría en matemáticas. La tesis que Dafne desarrollará en esa institución se enfocará en cómo enseñar las matemáticas a niños sobretotados, es decir, aquellos pequeños con mayor capacidad intelectual. Dafne Almazán aprendió álgebra a los 5 años de edad gracias a que su padre se las enseñó de una manera divertida. De acuerdo con el Centro de Atención al Talento, Dafne es la psicóloga titulada más joven del mundo y una de las universitarias más jóvenes de la historia. Además, estudió dos certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, una en educación diferenciada y otra en técnicas de aprendizaje significativo. También es licenciada en psicología por el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La joven recibió el Premio Mujer Tech 2016, el Premio Nacional de Psicología 2016 y fue considerada como una de las 50 mujeres más poderosas del país por Forbes México. Notimex.